Ya no se gusta peludo, ya no lo quiero peludo, yo lo aborrezco peludo, se ve muy feo peludo, porque ya no se gusta peludo, ya no lo quiero peludo, yo lo aborrezco peludo, se ve muy feo peludo. ¡Tierra, tierra, tierra, tierra! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Ya dejen de joder, por favor, con la paz no se juega, por favor, escuchen, con la paz no se juega, ya dejen de joder, ya dejen de joder, decimos...